Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza, Nero Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de Sential. En esta ocasión vamos a continuar con la preconfiguración de nuestros servicios. Después de realizar una pequeña espera durante el arranque por primera vez del Sential, nos va a dejar en la siguiente pantalla, el cual es Login. Y nada más. Para ello vamos a ingresar con el usuario Soporte, con el que nosotros creamos durante el proceso de instalación. Ingresamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, que fue nuestra contraseña que definimos. En este preciso momento, como no he definido una contraseña más segura, pues obviamente me va a presentar ese inconveniente. Pues es un inconveniente de seguridad que obviamente te recomiendo que no sigas. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver que me dice que puedes acceder al servidor utilizando de la siguiente manera, utilizar una interfaz web, que es HTTPS, ahí lo vemos en la mitad, dos puntos, slash, slash, tu server, IP, dos puntos, ocho, cuatro, cuatro, tres. Me dice que también tenemos ocho paquetes para actualizarse. Entonces vamos a proceder a hacer la actualización, a sudo apt-get update. Vamos a hacer más modernos, sudo apt-update. listo, la contraseña nuevamente es súper segura, que tenemos en este momento nosotros. Bueno, está actualizando el kernel realmente. Bueno, mientras tanto que actualice el kernel, vamos a proceder a la pre-configuración, aunque no creería que fuera tan conveniente hacerlo, mientras tanto que hace esto. Pero arriesguémonos. Vamos a dejarlo acá por un momento. No recuerdo cuál es la dirección IP. Bueno, acá lo está descargando, es un kernel, no me interesa, entonces vamos a hacer IPPADR, la 812. Entonces, ¿cómo es? HTTPS, dos puntos, slash, 192, 168.8.12, 8443, y ahí ingresamos. Bueno, me está arrojando una advertencia, diciéndome, ojo, estás en riesgo, estás en peligro, vamos a dar más información, ve, avanzado, es verdad que esto es Firefox. Avanzado, y acepto el riesgo, y continúo. Listo, allá estamos dentro de Sential, damos soporte. Recuerde que toda la configuración se hace a través de la interfaz web. Bueno, la contraseña fue la misma que ingresé por consola, realmente recomiendo que antes de hacer cualquier cosa, actualicemos el sistema, pues en este momento yo estoy afanado, no lo vamos a actualizar, pues antes de hacer todo esto, pues actualízalo, es decir, te recomiendo actualizarlo si tienes actualizaciones. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, instalar, configurar, y guardamos configuración. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué va a funcionar mi sistema en este momento? ¿Cómo va a funcionar? Pues podemos saltar la instalación, e instalarlo después, o podemos utilizar algún gestor de estos. Realmente vamos a empezar a utilizar este gestor, para que haga la instalación de una vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar DNS server, vamos a utilizar DHCP server, ¿cierto? ¿Vamos a utilizar antivirus? Sí, ¿por qué vamos a utilizar antivirus? Porque vamos a utilizar un servidor de almacenamiento, un servidor de almacenamiento, como Samba. No vamos a utilizar, vamos a utilizar domain control al file sharing, que son los principales, vamos a dar check. Vamos a utilizar el firewall, para que accedan las carpetas, sí, instalémoslo. No vamos a utilizar la comunicación instantánea, tampoco vamos a utilizar temas de correo electrónico, tampoco temas de CA, o de certificación de autoridad, autoridad de certificación, tampoco vamos a utilizar un servidor de FTP, tampoco va a ser un servidor de proxy. Obviamente vamos a utilizar el IDS, pues por si me están atacando desde mi LAN, también pues obviamente es importante tenerlo configurado, y la vamos a instalar. Él obviamente, él tiene acá por encima, estas configuraciones globales, pero el por debajo, pues tiene también sus paquetes adicionales. Por ejemplo, se van a instalar los siguientes paquetes, ¿cierto? Mira que tenemos el NTP service, que atrás no estaba, pero se debe instalar. Le damos continuar, y él empieza a realizar todo su proceso de instalación, ¿vale? Entonces, ¿qué le empieza a hacer? Empieza a descargar, los archivos necesarios, para proceder a hacer la instalación, de sus funcionalidades, ¿ok? Cabe resaltar una cosa muy importante, ahora que lo veo el tema comercial, no me sirve migrar de Community a Comercial, ¿listo? Es muy importante, o sea, que yo le dé un check ahí en la parte comercial, y que ya me pasa la parte comercial, no, no se puede, toca descargar la versión comercial, y después cargar el backup que yo haga. Bueno, vamos a dar lo que descargue todos los módulos, se va a demorar un buen rato, y ya procede a la instalación, así que ya continuamos, vamos a dar que cargue realmente. Después que termine de realizar la configuración de nuestro Cential, ¿cierto? La instalación de paquetes, debemos hacer una configuración inicial, por ejemplo, configurar el tipo de interfaz, tenemos en ese momento solamente una, la vamos a dar que es interna, o sea, la que va hacia la LAN, si fuera hacia internet, sería externa, ¿listo? Vamos a dar lo interno en ese momento, le damos siguiente, ¿cómo está configurada esta red? Está en DHCP, no configurar, o está en modo estático, entonces vamos a dejarlo en modo estático, para coger esta misma IP que tenemos ahí, .8.12, la máscara, la puerta de enlace, servidor de nombres, vamos a dar los de Google, obviamente, la idea es que yo también pueda resolver mi DNS, en este preciso momento, como es una configuración global, y configuración inicial, como para ingresar al sistema, pues obviamente no lo toco mucho, solamente le damos acá, y le damos siguiente, seleccionar el nombre del dominio, del nombre del dominio, como tal, entonces coloco nuevamente a, a sujic.local, le damos finalizar, le damos ok, el nombre de la máquina de desvíos, y el nombre del dominio de desvíos, debe ser distinto, ok, entonces esto, a st, después lo hacemos, le vamos a saltar, solo en menos, ¿por qué? porque estas configuraciones, realmente lo vamos a reconfigurar, acá solamente era como lo básico, ya después lo hacemos directamente, sobre la interfaz de configuración, del central, que es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ver, que es lo que tenemos así, por la interfaz, como un primer vistazo, de la interfaz del central, vamos a esperar un momento, a que termine de guardar, todas las configuraciones, y continuamos, ok, ahora vamos solamente, al dashboard, ahora sí, vamos a ver por primera vez, nuestra interfaz del central, acá lo tenemos, por primera vez, la interfaz en nuestro central, vamos a encontrar unos módulos, o unos dashlets, como lo quisiéramos llamar, dashlets, módulos, applets, etc, y acá no tendríamos que utilizar, absolutamente nada por consola, listo, vamos, la gran mayoría de actividades, se realizan a través, de la interfaz web, bueno, entonces acá tenemos, una forma de ver, si lo queremos ver, o configurar, por ejemplo, en ese momento, me interesa tener esto, me interesa solamente, tener las asignaciones de HCP, ver si está actualizado, o no se ha actualizado el sistema, y ver el consumo de red, listo, recuerda que, es importante actualizarlo, entonces vamos a dar clic aquí, y me dice que tenemos que actualizar, son actualizaciones críticas, que deseen actualizarse como tal, podemos seleccionar todo, y actualizar, listo, en ese momento, no vamos a tocar más nada, realmente, después lo actualizamos, recomiendo que actualizarlo, recuerda que lo que te dije, actualizar antes de, acá a la izquierda, tenemos el menú principal de trabajo, acá tenemos nuevamente el dashboard, acá podemos buscar los módulos, súper rápido, por ejemplo, dhcp, sale clic, buscar, listo, acá me tiene las diferentes, opciones de dhcp, podemos salir de la interfaz, nuevamente vamos acá en dashboard, listo, podemos moverlo, si es nuestro interés, el estado de los diferentes módulos, entonces podemos ver, cómo está el estado de los diferentes módulos, acá podemos reiniciar los servicios, veré que el dhcp, todavía está apagado, no está funcionando adecuadamente, toca irlo encendiendo, y los configurando, vale, bueno, a medida que vamos avanzando, durante el curso, que en el siguiente vídeo, pues vamos a ver cosas más, cosas adicionales, como por ejemplo, cambiar el nombre del servidor, me interesa cambiar el nombre del servidor, cambiarle el puerto, que estamos administrándolo, si así lo deseamos, crear nuevos usuarios, etcétera, vamos a ir haciéndolo poco a poco, a medida que vayamos trabajando, con el servicio, con el sentia, así que no es más, nos vemos en el siguiente vídeo, donde vamos, vamos a empezar por el menú sistema, así que nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!